Bueno, 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 noticia de última hora. La exigencia Antonio David Flores por Rocío Flores y Olga Moreno de Marta Riesco. Bueno, pues la periodista de Telecinco ha dado una serie de declaraciones a sus compañeros que se han filtrado por Informalia, que es un portal que la verdad siempre suele ser bastante certero en sus informaciones sobre Telecinco y el universo Sálvame. Según esta noticia, Marta Riesco quiere convencer a Antonio David Flores para que pida el divorcio de su matrimonio con Olga Moreno, una promesa incumplida por el ex de Rocío Carrasco, que ha sentado bastante mal a la periodista de Ya es mediodía y ya son las 8. La colaboradora de Sonsoles Onegan no entiende esta nueva decisión de Antonio David de no firmar los papeles. Dice que no se lo esperaba, que se siente engañada y que estas cosas pasan factura. En fin, Antonio David Flores ya dio el paso público de reconocer esta relación con Marta, se le ha visto ya saliendo de su casa y de alguna manera parece que se niega a divorciarse. Esto ha sido calificado como incongruente por la que es su actual pareja. De hecho, parece ser que el deseo de Marta Riesco era que hubiese matrimonio, sí, matrimonio, a finales de este mismo año, de 2022. Antonio David está controlando los tiempos y, bueno, pues parece que estaría jugando a dos bandas siempre según la información de este portal. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros ya lo dijimos, cuando el otro día apareció Marta Riesco, Rocío Flores y Olga Moreno, pues se quedaron como todos los espectadores flipando con esta nueva Marta Riesco, que apareció con Sonsoles Onega tremendamente feliz, cantando su tema de Eurovisión y anunciando boda. Hasta el momento, hay que decir que Olga Moreno no se ha quitado el anillo de casada, que hace unos meses incluso confiaba en recuperar a su marido, información que también apuntó hace unos días Diego Arrabal, pero que parece que no llega a buen puerto. Ahora mismo se está buscando pareja para Olga Moreno por parte de los medios dedicados al corazón, pero bueno, el chico que salió parece ser que es un amigo de la pareja, tanto de Antonio David Flores como de Olga Moreno. En fin, yo son declaraciones, sinceramente, que no entiendo de Marta Riesco, me parece que en esto no se la puede defender, pero bueno, dejad vuestros comentarios, podemos discrepar. Hay más en los siguientes vídeos, gracias por estar ahí.